Sí, este fin de semana tenemos la fiesta de Cahuín, que es el domingo en el Cine Teatro Italiano. Así que estamos trabajando en ese tema, que es una de las fiestas importantes que se hace en Rawson. El profesor que la trabaja mucho es Ariel Jiménez, que lo viene haciendo hace un tiempo atrás. Y nosotros con la subsede de la Escuela de Actividades Culturales, obviamente, trabajando, ¿no? Con todo el apoyo de Anaí y toda nuestra gente. Bueno, lo que refiere propiamente a Rawson, se viene trabajando mucho también. Sí, para que, no quiero olvidarme esto. En la fiesta, obviamente que están todos invitados, es una fiesta muy linda, muy grande. Una fiesta folclórica, donde van a haber bailes y mucha gente que viene de distintas ciudades. Acá de Chacauco también van, así que no se la pierdan. El que le gusta, es un domingo distinto para pasar. Domingo donde pueden, el que no conoce, conocer nuestra ciudad, que es importantísimo. Y así que los invito a todos, que van a pasar un gran día. Yo fui, todos los años que estuvimos, y la verdad que me llama la atención de la cantidad de gente que se acerca de distintos lugares. Y lejos, viene gente de lejos, de Buenos Aires, de todos lados. Siguiendo por la rama cultural, ¿se trabaja también en lo que es fiesta de la primavera? Sí, la fiesta de la primavera es el fin de semana, es en noviembre, ya está todo presentado. Los chicos vienen trabajando muy bien en ese tema. También tenemos distintos eventos que se van a dar durante estos días. La semana que viene estamos presentando un evento también que hace la gente de Rawson el 20 de este mes. Que voy a esperar la semana que viene presentarlo, así le vamos a dar más difusión. Así que no, vení laburando bien, la fiesta de la primavera tiene, como siempre hablábamos, tiene una comisión conformada, los cuales ellos trabajan y nosotros les damos todo el apoyo que podemos dar. Bueno, trabajando mucho para la localidad. Sí, estamos trabajando mucho. Venimos con obras que venían muy atrasadas y, o sea, que, como siempre hablábamos, no fueron obras prometidas que la verdad que hoy es un sueño que nos podemos cumplir. Estamos trabajando con el gas que ya está casi culminado. Estamos esperando cargar, que se van a cargar los tubos haciendo una prueba de gas en estos días. Para noviembre ya estaría en funcionamiento. Ya se están haciendo unas bocas de dispensers, dispensers, para que la gente ya se pueda llegar a conectar. Así que muy embalado con el sistema, con el gas. Con respecto a agua, de agua potable, el anillado ya está todo terminado, el bombeo también. Ya está puesto el tanque de 75 mililitros que abastecerá de mejor forma a toda la localidad y a un sector de la localidad que durante muchísimos años, durante toda la vida, no tenían presión de agua. En verano, con lo que se usa en verano más el agua, vos sabés que lo que es, que recién se descargue tu tanque a las 12 de la noche cuando, y es un tema. La verdad que viste que los lavaderos, los lavarropas automáticos gastan mucha agua y para la gente de ese sector, la verdad que se le había complicado mucho durante estos años y nosotros hemos logrado que, vamos a lograrlo, porque se estamos en marcha, de que eso ya no le pase más, que tenga una buena, que tenga una igualdad. Eso es la realidad, que tenga una igualdad con todos. Y en eso trabajamos, en eso trabajamos día a día, haciéndolo, esforzándonos. Con el asunto de cloacas, llegan alrededor de 6 mil metros trabajados, que para un pueblo es muchísimo, 6 mil metros, imagínense ustedes lineales, con respecto a lo que es el trabajo que lleva eso, y la plata que se ha invertido en Rawson, que me encanta que se invierta plata en Rawson, y más en estas obras que son indispensables para nuestro pueblo. En noviembre aproximadamente se empieza a trabajar con la planta depuradora, en este momento se está trabajando por la vertiente también alta para hacer ese trabajo, me dijeron los ingenieros, así que bueno, tuvimos la presencia de la gente del DIPAC en estos días y se estuvieron hablando de un montón de temas que realmente es apurando a las empresas para que terminen la obra y las hagan bien. Así que eso está espectacular, sabemos que hoy es incómodo en nuestra ciudad, pero ya se está haciendo la reposición de veredas, porque estas obras van todas con reposición de veredas, o sea, donde se rompió la vereda se va a volver a construir la vereda, y bueno, son obras que por ahí molestan a la comodidad, pero en el tiempo se han dado cuenta que son obras que tenemos que haber hechos ahora, hace 20 años atrás o muchos años más atrás, pero bueno, hoy tuvimos la oportunidad de hacerlo nosotros y trabajando fuertemente en esto. Bueno, y trabajando a su vez en dos accesos importantes. Sí, estamos presentando en Nación unos proyectos que ya veníamos trabajando con el señor Intendente, quiero agradecerle siempre el apoyo que nos da la localidad y que podemos hacer y buscar nuestros propios frentes o buscar nuestro propio dinero para poder conseguir obras. Hoy nosotros estamos hablando con la gente de Nación, presentando unos proyectos, ya de los cuales son poder afaltar lo que es el acceso a las distintas escuelas, las escuelas secundarias y la escuela primaria, que es importantísimo. Nosotros hemos trabajado mucho en lo que es los desagües y todo eso, que no han dado un resultado bárbaro, esos lugares inundaban y hoy no. Así que estamos laburando mucho en eso, presentamos el proyecto y seguimos trabajando con el proyecto que sería un tramo de la ruta 42 y un tramo de la ruta 32, lo que sería unir el asfalto de la ruta 7 con nuestro pueblo, que es una forma de comunicarnos y una forma de poder pensar en el futuro. Yo fui ambulanciero, en una época de mi vida fui ambulanciero también en el municipio y te aseguro que vos cuando venís con una ambulancia con una persona que viene complicada con su salud, que venís a una velocidad importante y que tenés que estar consciente y venís escuchando el sufrimiento, esto te encamina mucho para hacer esta clase de trabajo y enfocarnos en esto, enfocarnos en el futuro, o sea, todas las obras que yo estoy nombrando es algo espectacular. Hoy Rawson ha cambiado totalmente, estoy agradecido al intendente, a la gobernadora, a nuestro presidente y la verdad que seguimos laburando y venimos con un desgaste normal de lo que es una gestión que viene trabajando full y viene demostrando que las cosas se pueden hacer. Y nosotros sin hacer ninguna promesa rara, demostramos que las cosas se pueden hacer. ¿Y por algo más? No, no, por ahora no, la semana que viene estamos presentando otra cosita, así que no quiero opacar alguna fiesta que tenemos, por ejemplo, la del Caguín este fin de semana, con una fiesta que vamos a tener dentro de poco. Así que yo los invito, los invito a que se acercen a Rawson y que vean que trabajando con el esmero y con la presión que nos ponemos nosotros y nos pone nuestro intendente, se pueden hacer las cosas.